Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Pero morir en lugar de alguien a quien amo, era una buena forma de hacerlo. No puedo arrepentirme de las decisiones que me llevaron frente a la muerte. También me llevaron a Edward. Y esa fue la primera noche que soñé con Edward. Es que ya no tengo la fuerza de estar lejos de ti. Era todo lo mío que atrae hacia mí. Mi voz, mi rostro, hasta mi olor. Jamás habría deseado con más ansia beber la sangre de un humano en mi vida. Confío en ti. No lo hagas. Confío en ti, aquí estoy. No querría ser así. Te quiero a ti. Para siempre. Y no te basta con tener una vida larga y feliz conmigo. Sí. Por ahora. Ella, tú me das todo con solo respirar. Eres mi única razón. Para seguir con vida, si es que estoy vivo. Será como si yo no hubiera existido, lo prometo. Si es por mi alma, entonces no la quiero si no te tengo a ti. No podía vivir en un mundo donde no existieras. Nada. Tú eres todo para mí. Convérteme. Lo haré si nos casamos. Eso sería un compromiso. Isabela, su amor, te prometo amarte cada momento eternamente. Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo. Yo, Marco, te tomo a ti y a la suagra amarte, ¿sí? En las buenas y en las marias. En la riqueza y la pobreza. No te amo. No te amo. No te amo. No te amo. Acepto. No te amo. Yo te amo. No, ninguna medida de tiempo contigo será suficiente. Agradecemos con siempre. Agradecemos con siempre. Agradecemos con siempre. Agradecemos con siempre.